ahora es un vídeo último día de cole y samba va de papá noel medio grinch que no a samba le gusta mucho la navidad negri que suena en casa has encontrado tus billetes si vas a ser rico yo no creo mucho la lotería chicas chicos la verdad la mañana siguientes y navidad feliz navidad Feliz Navidad Qué buena mañana Hemos puesto villancicos Pero no nos hacen gracia Un poquito de espíritu navideño Para este niño Que tiene un poquito de fiebre Yo creo que va a estirar 38,3 38,3 Vamos a bajarnos un ratito con la familia A ver si nos animamos A ver si nos animamos Aquí vamos a hacerle la nueva casa A los conejiwi Hay un buen terreno El drama de los conejiwi Como nos lo tienen todos Peleándose No se pueden soltar Esto es una locura Esto es una locura La que tenemos con los conejiwi No, no Son incontrolables Están loquitos del todo Loquitos Le ha hecho un caño Y todo Un caño ha hecho Sí, le ha hecho Madre mía Es tu padre Es tu padre Con su padre se pelea, vamos Venga, venga que viene Están deseando El zinc Mira, este es demon Es un demonio Como tú Quierelo Yo no quiero venderlo Porque es hijo de la blanqui Y yo no lo quiero vender Y este tiene tu personalidad Vamos a ver No es un bebé Pero no es muy grande tampoco Mira Si lo quieres A ti sí te lo doy A mí me da pena venderlos Para ir O dárselos para ir A gente Para saber lo que van a hacer con esto Es muy malo Me acaba de arañar Mucho Quierenlo Me ha salido Me ha salido 24 horas después Postureo tropical En la discoteca Vamos a Pierdo Pierdo Sí, pero se le ha olvidado traer la carta. Pero solo venimos a saludar. ¿Ya la carta ya la echaremos al buzón real? Venga, vamos a ver el portalito. El portalito que han puesto en San Antón. Pues nada, estamos buscando al hombre cagando, pero no lo encontramos. No lo encontramos, no. Ya están puestos los kamezos. Aquí. Son los del año pasado. Habemos carta para escribírsela a los Reyes Magos. Ay, chicas, chicos. Ya puedo dar la cara. Hemos dado un buen paseíto en el día de hoy. Se me acaba de caer la cámara. Se me acaba de caer la cámara. Qué pelota. Al día siguiente. Hoy estamos por este parque que hacía mucho tiempo que no veníamos. Al San Luis jugando al fútbol. Que al final el fútbol de momento se ha quedado ahí como que ahí. ¿Vale? Ha vuelto conmigo a la discoteca. Así que que se quite las ganas del fútbol pues jugando en los parques. ¿A ver? De momento. Ahí está jugando. Ay, mi camarita. Sí. Mira, ahí le sale como una motita. Ay, ay. Pero mira, si la pongo así parece como que no sale la motita. Bueno, vamos a hacer unas compritas de última hora. En el día que se acaba el año ya. 2023 ya va a comenzar. Va a comenzar el 2023, sí. Y venga que nos tenemos que ir al pueblo. Vamos a ver si podemos quedar con unos amiguitos antes de una reunión que tengo yo. ¿Cómo se llama? De V. Chicas, chicos, en negocio, socios. Estoy a tope con... Que estoy a tope con el trading, ¿vale? Estoy a tope con V, ¿vale? Que ahora ya en enero empezamos a tope, a tope, a tope, a tope. Con V, 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 V. Y con el señor Thermomix. Chicas, chicos. Que estamos dando regalitos ahora si te la compras, si te lo compras. Que es el macho perico. Ahora tiene lo que viene siendo regalitos. Regalitos. Que te lo regala rosa. Aquí por el menalejo, si me ven grabando con la cámara y tal. Aquí solo nos miran si nos ven grabando y tal. Pero, mira, ¿se han venido se ha entrado para adentro? Vamos a ver. Míralo. O sea, yo aquí y yo ya dentro del día. Pues eso, que por aquí nos miran, ¿vale? No es tan incómodo. Mi pueblo ya empezaba a empezar, chocolatito, chocolate blanco, chocolate negro, chocolate con leche. En fin. Eso nos lo hicieron el otro día. Último día del año que voy a echarle de comer a mis conejibuis. Si no estuviera tan mierdoso el suelo. Tenemos una prima que le hace la competencia a Samba. Tenemos una prima que le hace la competencia a Samba. Y con patines. ¿Eh, Sambiwi? ¿Qué pasa? ¿Os gusta la casa provisional o no os gusta? No. Estamos aquí. Cambiando. Lo tenemos que cambiar porque León se escapa. A ver si la Blanqui no se escapa con su hijo. Porque al final... Vamos a registrar. Señorita. Usted es más tranquila. Usted no se puede escapar de aquí. Hasta que tengamos las aulas en el corralón... No se puede escapar de aquí. Falta Demon. Y es que Demon al final... Se ha ido. Se ha ido. Se ha ido. Demon el demonio se ha ido con una demonia. La Nelly está aquí tranquilita. Manchada de heno. Tiene su heno. Comiditas o cereales. Quizás su hijo. El que le queda. Que se está convirtiendo en un gran macho perico. Debajo de... Y aquí está León. El macho perico malvado que me tiene un poco preocupada. Este es el que se ha escapado y me he encontrado... Samba. Por favor. Ha metido la mano en la piscina. Desde luego, amo. Nos hemos encontrado aquí sangre. Hola. Yo creo que o se ha comido un ratón... O a ver qué ha pasado. No lo desciframos. Sangre falsa no creo que sea. Porque era en el hocico donde lo tenía. Este es el que se ha escapado. Que lo teníamos aquí. Que lo teníamos aquí. Entonces hemos hecho el cambio. Y hemos puesto esto también aquí. A ver si así nos habíamos. Unos días, por favor. El zombie me ha dejado un mensajito de fin de año aquí en la pizarra. Mientras que yo tendía lavadora. Porque no podemos no acabar el año tendiendo lavadora. Me ha puesto Gloria y hay un diseño que se ha hecho con las tizas mojadas. No. ¿No? ¿Entonces con qué? He dibujado eso de loco y he hecho con el borrador. Y se han caído las gotitas, ¿no? Ah, por eso, que se le ocurrió a él esa idea. Muy bien, pues tenemos nuevo mensajito. Un buen vino solo lo puede llevar la chica Freshenet. Chicos, chicos, que se acaba el 2022. Va a empezar el 2023. Nos vamos a cenar. Y luego nos salvemos todavía. Este es el outfit. El del año pasado, no. El año pasado, ¿qué pasó? Que no se ha celebrado. Mucho drama. El anterior. A ver cómo va Sambiwi. Ponte ahí. ¡Ey! ¡Qué guapito! Ya viene Ozuna. Hay que esperarlo, Ozuna. Esto vamos. Venga, Ozuna. Venga, venga. ¿No brinda con agua, no? Agua. ¿Vienes a ti? Una, dos, tres, cuatro. Ahora sí. Ya comimos. Entonces me piste el gorrito. ¿Te gustas? Sí. Sí. No íbamos para... Se íbamos a cantar servicio. Baila. Baila. Feliz año... ¿Eh? No, no. Mil... Leinti... Tres. Eso es mucho, mucho. Tres. No. No te ríes. Y después te he hablado. Dos horas después. Bueno, chicas, chicos. Pues ya estamos en casita. ¿Vale? Ya me he dormido. Me he vuelto a despertar. Ahora tengo que hacer cambio de cama. Yo quería irme... Yo quería irme con Ozuna a dormir. No. A dormir. No. Yo me quería ir a bailar con Ozuna. Pero no hemos tenido ganas al final. Chicas, chicos. Yo no sé si será la edad. Que hemos comido mucho. No lo sé. No lo sé. Que qué feo el vestido de la pedroche. O sea, el significado de todo eso está muy bonito. Pero la verdad es que no sé. Podrían haberlo hecho de otra manera. Más. No sé. No sé. No me ha gustado mucho. Gloria criticona. Chicas, chicos. Confieso que yo tengo ganas ya de volver a mi vida rutinaria. Tengo ganas ya de que pasen estas fiestas. Tengo ya muchas ganas de que pasen estas fiestas. Sinceramente os lo digo. Estoy aquí con el postureo de la Navidad. Pero yo lo que quiero es haceros el postureo de las binarias, los mercados financieros. V, V. Chicas, chicos. Que yo brinda con agua. Porque a falta de Tropical Blast. Yo bebo agua. A mí no me gusta el alcohol. Lo siento mucho. Ni en Navidad. Ni en Nochebuena. No me gusta el alcohol. Es que no me gusta el alcohol. Ya no. Mira. En mi época adolescente. Os voy a contar una cosa. Vamos al último cotillón al que yo fui. Hace ya muchos años. ¿Sabéis lo que hicimos? El negrillo. Esto que no se entere el San Bibi. Como el San Bibi se entere. Que sus padres eran unos borrachos. En nuestra época adolescente no me va a parecer bien. Pero bueno, pues mira. Hicimos esto. Que nos fuimos de cotillón. Y como sentíamos que no amortizábamos la entrada. Yo llevaba un bolso negro muy grande. Y empezamos a pedir botellas de Valentine. Que las ponían en la mesa. Nos las guardábamos. Y nos las sacábamos para el coche. En el bolso. Mira. ¿Tú sabes la de viaje que dimos para afuera? Por lo menos 10 botellas nos sacamos. De verdad, chicas, chicos. No hagáis esas cosas. Eso está mal. Eso no se hace. Pero lo hicimos. Me voy a acostar ya. Me voy a acostar ya, chicas, chicos. Ay, hoy estoy muy contenta. Porque he conseguido un rango en V. Bueno, lo he vuelto a conseguir. Ya lo hice con mis inglesas. Al final es que yo volví con los españoles, chicas, chicos. Qué sueño. Tengo sueño. Yo estoy mayor. No tengo ganas ni de desmaquillarme hoy. No tengo ganas, chicas, chicos. He comido muy bien. La verdad. Mira, un montón de entrantes. Gamba, gamboni. Platito de bizcote de estos con paté. Con queso. Con salmón. Mira, el plato principal. Un salmón a la naranja. Bueno, bueno. Y también suelo millo. Pero con patatas. Pero el salmón. O sea, ese salmón estaba... Yo no he probado un salmón tan rico a la naranja en mi vida. O sea, me he comido dos trozos. Viva la healthy life. A los dulces no he llegado esta ocasión. Porque eso ya lo hicimos en Nochebuena bien. Y ya digo, mira, es que ya pa' qué. Si luego es que al día siguiente te pones mala. A ver, que habrá gente que se pondrá de resaca. Estarás malo, malo con la resaca de alcohol. Yo no bebo alcohol. Yo eso, yo se paso malo y pito. La verdad, la cosa como somos. Mañana será otro día. Mañana ya comeremos otras cosas y otras cosas. En fin, en fin. Será fin. Es que yo necesito irme de nuevo a dormir. Música Gracias por ver el video.